Lo esencial es lo que cuenta Bert Hellinger, 2017 Prefacio Una vez más nos encontrábamos sentados Bert Hellinger y yo En la gran mesa de su sala de estar Ahí estaban algunos de sus 115 libros Desde nuestra última visita Bert había vuelto a leer sus libros Empiezo de nuevo Lectura del libro Lo esencial es lo que cuenta Del señor Bert Hellinger, 2017 Prefacio Una vez más nos encontrábamos sentados Bert Hellinger y yo En la gran mesa de su sala de estar Ahí estaban algunos de sus 115 libros Desde nuestra última visita Bert había vuelto a leer sus libros Una vez más Le conmovieron muchos textos Algunos de los cuales me leyó Elise Huang había elegido algunos Y pidió que los leyera en voz alta Al hacerlo Ella lo filmó Luego añadió una traducción Para la audiencia china Eso originó que en Bert surgiera la idea De elegir junto conmigo más textos Nos los leímos mutuamente Y permitimos las sensaciones que afloraron Gracias a ellos Algunos los dejamos de lado Otros permanecieron Y buscamos entonces el orden que les correspondía Así se dio la siguiente lista De 17 textos En dos días Bert los leyó para que fueran grabados Al final sentimos que este trabajo estaba completo y consumado Terminamos felices y cansados Durante esos seis días de trabajo Tuvimos cada vez más la sensación de haber encontrado La esencia de constelaciones familiares Y de la actitud a asumir Queridos oyentes Queridos lectores Que compartan esta experiencia nuestra Permitan que estos textos Encuentren un lugar en su alma Permítanles tomar su lugar Y si su camino así lo anhela Síganlo con fuerza Alegría y humildad Bernard Munch Octubre del 2017 Uno La noche Mística natural Hablamos de la claridad de la conciencia Porque de lo que nos hacemos conscientes Nos parece claro ¿De dónde viene esa conciencia? ¿Está claro su origen para nosotros? ¿O se mantiene en lo oscuro? ¿En lo negro de la noche? ¿Nuestra conciencia viene a nosotros de la noche? Por eso solo parcialmente nos queda clara Lo que sea que reconozcamos Bordea la noche de la ignorancia Es justamente la esencia de la que está escondida para nosotros En la oscuridad de la noche Entonces ¿Hacia dónde nos sentimos atraídos cuando buscamos la comprensión esencial? ¿Nos está atrayendo la luz? ¿Nos está atrayendo la oscuridad? ¿Encontramos la comprensión a la luz del día como si a través de ella se hiciera más clara? ¿O la encontramos en la noche? ¿En la oscura noche? Entonces ¿A dónde se dirige nuestro camino de conocimiento? Él va hacia la noche Y a través de esa noche ¿Qué es esa noche? La noche es la noche del espíritu La noche de nuestro espíritu ¿Qué significa eso para nosotros? Dejamos que sea noche para nuestra mente Nos retiramos de nuestro conocimiento previo De nuestra experiencia precedente De nuestras ideas Hasta ahora E ingresamos a la noche del espíritu A solas Nos extraviamos en esa noche Cuando ella cae sobre nosotros Y todo se oscurece A nuestro alrededor De tal manera Que ya no sabemos cómo seguir Y aún así Perseveramos y esperamos De repente Nos vivenciamos Tomados y guiados Por una mano Solo que Siempre Únicamente Paso A paso Cada paso Es una nueva comprensión Y una nueva experiencia Que se nos ha regalado Gracias A esa noche ¿Por qué regalado? Para dar el siguiente paso En esa noche Nos experimentamos profundamente En unidad Con los movimientos Con los movimientos del espíritu Aquí La propia voluntad Y el propio pensamiento Cesan O más precisamente La seguridad del propio pensar El espíritu El espíritu El espíritu piensa Y tiene un efecto A través de nosotros Necesitamos entonces La luz ¿Puede algo ser más claro Que esa noche? Al respecto Una historia El camino El camino El camino El camino Un hijo se acercó a su padre Anciano Pidiendo Padre Bendíceme Antes de que te vayas El padre El padre dijo Que mi bendición Te acompañe Durante un trecho En el camino Del saber Al mañana siguiente Salieron al aire libre Y del angosto valle Subieron a una montaña El día ya se iba Encogiendo Cuando llegaron A la cima En ese punto La tierra Se extendía A todas partes Hasta el horizonte El sol se puso Y con él Se desvaneció La deslumbrante Suntuosidad Cayó la noche En la oscuridad Sin embargo Brillaban Las estrellas Ese fue el número dos El camino Número tres Caminando con el amor Del espíritu El anterior Fue tomado De Mística natural Y este Es de Historias de amor Tengo una idea Acerca del amor Detrás de todo Lo que sucede Ya sea En la relación De pareja Ya sea En la relación De los padres Con los hijos O en el mundo Algo tiene su efecto Más allá de nosotros No hay movimiento Por medio De nosotros mismos Proviene de algún lugar Desde muy lejos Un movimiento Un movimiento Creador Primario Que afecta Y mueve A todos A todo Me imagino Este movimiento Abarcando De ese Modo De este modo Podemos Sintonizarnos Y resonar Con ese movimiento Que todo Lo abarca Hagamos lo que hagamos Y sea cual Fuere Nuestra situación Este es el movimiento Del espíritu Esta atención Y entrega Es por supuesto Amor Pero un amor espiritual Que no excluye Si nos sintonizamos Con ese movimiento Todo Solamente Puede fluir Bien Algunos Quieren dirigirse Primero Al movimiento Del espíritu Y luego Al movimiento Del amor No El caminar El amor Del espíritu Es el prerequisito Para la sintonía Con este otro Movimiento Comienza Por consiguiente Con la entrega Y al Asentimiento A todo Como es A todo En la misma medida Si logramos Eso Hemos crecido Cuatro El río De vida En historia De amor Propongo Un pequeño Ejercicio En el que Podamos Entrar En este movimiento Y tal vez Ahí Donde Interrumpido Retomarlo Y llevarlo A su destino Cerramos los ojos Y nos recogemos En nuestro centro Nos vemos Como un niño Frente a nuestra madre Y frente a nuestro padre Los miramos Los miramos con toda Los miramos con toda la devoción Con que niños pequeños Miran A sus padres Con los ojos muy abiertos Y un amor Increíblemente profundo La mayor entrega Que jamás hemos experimentado Fue esta mirada A nuestra madre Y a nuestro padre Tal vez Tal vez Algo se interpuso Más tarde Pero ahora Regresamos A ese amor Original Original Pero ahora Regresamos A ese amor Original Miramos a los padres Y detrás de ellos Vemos a sus Padres Y detrás de ellos A sus padres Y a sus padres Sus padres A un número Infinito De generaciones A través de todas Estas generaciones La vida fluye Hasta nuestros padres Y a través de ellos A nosotros Es la misma vida Para todos Todos Los que la recibieron Y la transmitieron Lo hicieron Bien Nadie Podría Haber Agregado Nadie Podría Haber Quitado Nada La vida Fluye A través De todas Estas generaciones En su plenitud No hace Ninguna diferencia En nuestras vidas Como fueron Los individuos Si fueron Buenos O malos O malos Respetados O despreciados Al servicio De la vida Nuestras Disculpen Al servicio De la vida Todos fueron Igualmente Buenos Así es como la vida Ha llegado A mi madre Y a mi padre Y a través De ellos Llegó a mí Ahora Abrimos Nuestros corazones Y nuestras almas A la plenitud De la vida Así como Nos ha llegado A través de nuestra madre Y nuestro padre Y les decimos Gracias La tomo De ustedes Toda Al precio Completo Que les ha costado Y al que me cuesta La sostengo Firmemente Y con honor La sostengo Firmemente Y con honor Y la paso Con toda Su plenitud Sean Cuales Les fueran Las circunstancias Que pueda Y deba Transmitirla Luego Nos apoyamos En nuestros padres Miramos Hacia adelante Y transmitimos La vida Sea A nuestros Propios hijos A nuestros Propios nietos A las muchas Generaciones Que nos siguen O Si no tenemos Hijos Continuaremos Dándola Al servicio De la vida De una manera Diferente La vida Fluye A través De nosotros Justamente Como fluye A través De nosotros Estamos Conectados A ella De la manera Más profunda Porque La vida Como el amor Fluye Cinco Las palabras Mágicas En historias De amor Hay ideas Específicas Sobre Cómo Debería Ser Una Relación De pareja Cómo Debería Ser Una Familia Si es Cómo Debería Ser Cómo Nos va Entonces Lo mejor Para una Relación De pareja Es Que sea Tal Como es Y La familia De igual modo Exactamente Exactamente Gracias 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 Estas Son también Las palabras Mágicas Para los Padres Pero en Orden Inverso Primero Gracias Después Por favor Y luego Si Estas son Palabras Mágicas Y valen Para todas Las relaciones Sabes ¿Sabes cuál Es la palabra Mágica En Alemán Tiene dos Letras Ya Si Podemos Podemos Hacer un Pequeño Ejercicio Ya que Estamos Sobre el Asunto Ser Los Ojos Nos Imaginamos A las Muchas Personas Con las Que Estamos En Relación Relaciones De Distintos Tipos Incluso Aquellas Personas Con Quienes Tuvimos Una Relación Nos Dirigimos A Todos A Todas Esas Relaciones Y Les Decimos Si El Si Hace Feliz Por Cierto Aquí Puedo Revelar Un Secreto El Alma No Conoce El No Seis Deliberadamente Ciego En Historias De Amor El Amor Es Indulgente Y Ciego De Dos Maneras Por Ejemplo Cuando Un Hombre Conoce A Una Mujer Y Se Enamoran Ambos Están Ciegos Cuando Van Conociéndose Lentamente Intencionalmente Ciegos No Quieren Ver Algo Por Amor Y Son Indulgentes Podemos Hacerlo De La Misma Manera Cuando Conocemos A Personas Viendo Nos Hacemos Ciegos Por Ser Ciegos E Indulgentes Vemos Más No Es Hermoso Caminar Por El Mundo Viendo Y Siendo Ciegos Y Cuánto Bien Hace Eso Al Corazón Siete Amor Y Miedo En Historias De Amor Mucho Amor Es Miedo A Ser Abandonado Es El Temor A Perder El Contacto Con La Familia Especialmente La Conexión Con La Madre Y El Padre Entonces Un Niño Hace Todo Lo Posible Para Preservar Esa Pertenencia Incluso A costa De La Salud La Claridad O La Vida Ese Es El Amor De Una Criatura Peña Es Un Amor Completamente Ciego Pase Lo Que Pase En Este Amor Cualquiera Que Sea El Precio De Este Amor Hace Feliz Al Corazón De Criatura Fuera De Esto Hay Un Amor Que Ve Este Amor Ve Al Otro Ve A La Madre Y Al Padre Y Ve En El Rostro Del Otro Su Amor Solo Se Puede Tener Miedo Si Se Mira Hacia Otro Lado El Amor Temeroso No Ve Porque Cuando Miras Y Amas Y Cuando Ves Que Eres Amado Algo Se Pone Marcha El Tomar Y El Dar Primero Tomar Y Luego Dar Este Amor Crece Ocho Mirar Al Amor Historias De Amor Básicamente Siempre Se Trata De Amor Resulta Que En Todo Comportamiento Incluso Si Nos Parece Extraño Está Involucrado El Amor Y Es Importante Encontrar El Punto Y La Situación En La Que Alguien Ama Una Vez Que Se Ha Encontrado Ese Punto Cuando El Amor Haya Salido A La Luz La Persona Se Siente Bien Y En Orden Sin Importar Cuán Implicada Está Entonces Con Ese Amor Uno Puede Buscar Y Encontrar Una Solución Por Lo Tanto Cualquier Terapia En La Que Los Efectos Negativos Desempeñan Un Papel Importante Como La Ira O Las Acusaciones Contra Los Padres Al Final Resulta Errónea La Terapia No Logra Encontrar El Punto Donde Alguien Ama Tampoco Lo Busca Por Lo Tanto Un Facilitador Que Sabe Acerca De Este Amor Se Retira Internamente De Tales Reproches Desde El Punto De Vista Sistémico El Facilitador Toma Fuerza Interna Interiormente Si Se Une A Aquellos Que Son Despreciados Acusados O Excluidos De Una Familia Entonces Si alguien Está Enojado Con Su Madre O Con Su Padre El Facilitador Les Da A Ellos Inmediatamente Un Lugar En Su Corazón Hablando Sistémicamente Está Uniendo Uniéndose Con Aquellos Que Tienen Más Fuerza Como Resultado Puede Ayudar Mucho Mejor A Un Consultante Que Si Se Alía Con Él Contra Los Padres Donde Quiera Que Un Niño Hace Algo Contra Sus Padres Por Ejemplo Mediante Reproches Acusaciones O Desprecio Al Final Se Castiga El Alma No Tiene En Cuenta Las Explicaciones Con Las Que Quiere Justificar Tal Comportamiento El Alma Del Niño Permanece Conectada A Sus Padres También Es Útil En Una Relación De Pareja Que Todo Lo De Lo Que La Otra Persona Acusa A Sus Padres O A Otras Personas Se Incluya Interiormente En El Corazón Después De Un Tiempo El Compañero Se Da Cuenta Y Queda Agradecido Nueve Permanecer En El Amor Quiero Permanecer En El Amor Conocemos El Amor De Vinculación Por un Amor Especial Estamos Vinculados A Nuestros Padres A Nuestras Parejas Y A Nuestros Hijos Debido A Que Estamos Tan Apegados A Ellos Al Mismo Tiempo Estamos Separados De Los Demás Permanecer Permanecer En el Amor Significa Que Todo Es Amado Tal Como Es Que Todo Tal Como Es Es Integrado Al Alma Significa Que Asentimos A Ello Tal Como Es Y Lo Amamos Tal Como Es Exactamente Como Es También Significa Que Asentimos A Toda La Vida Tal Como Es Exactamente Como Es A La propia Vida Tal Como Es A La Vida De Los Demás Tal Como Es A La Creación Tal Como Es Exactamente Como Es A Esta Vida También Pertenece La Lucha La Vida Del Individuo Lucha Contra La Vida De Los Otros Por El Lugar Si Permanecemos En El Amor También Amamos Lo Siguiente Los Opuestos La Lucha La Victoria La Destrucción La Vida Y La Muerte Los Vivos Y Los Muertos El Pasado Tal Como Fue El Futuro Tal Como Viene Exactamente Como Viene En Este Amor Somos Amplios Y Nos Encontramos En Resonancia Y En Asentimiento Con Todo Este Amor Es Entrega Al Todo Es La Verdadera Religión En En Amor Estamos Llenos Serenos Podemos Contemplar Como Todo Fluye Podemos Entregarnos A Nuestro Propio Destino Respetamos El Destino De Otros Y Del Mundo Estar Entregados Así A La Totalidad Es Lo Que Significa Permanecer En El Amor Esto También Tiene Consecuencias Para Nuestro Trabajo El Que Permanece Así En El Amor Puede Contemplar Todo Tal Como Es A La Felicidad Y A La Desdicha A La Vida Y A La Muerte A La Implicación Y Al Dolor Al Amar A Todo Y Al Estar Entregado Al Todo A Veces También Toma Acción En El Flujo De La Vida Sin Sentirse Superior Siempre En Sintonía Y En Asentimiento El Que Así Ayuda Se Mantiene Sin Pesadumbre Y Se Mantiene Libre A Los Que Ayuda También Quedan Así Libres Todos Son Siempre Igual De Grandes E Igual De Importantes En El Todo Nadie Es Mejor Ni Peor En El Todo Sencillamente Estamos Ahí Presentes Diez La Despedida Historia De Amor Todo Amor Termina Al 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 Final De Todo Amor Se En Cuentra La Despedida Cuanto Más Dura El Amor Tanto Más Surge La Imagen De La Despedida Todo Lo Que Da Problemas En Una Relación Es Parte De La Despedida Es Entrenamiento A La Despedida Final Si Una Relación Ha Durado Mucho Tiempo En La Que Ambos Compañeros Han Pasado Por Muchas Despedidas Y Uno Mira Sus Caras Su Expresión Es De Una Belleza Como El De Un Paisaje En La Luz Del Atardecer Algo Más Sobre El Amor El Amor Es El Intercambio Entre El Tomar Y El Dar Cuanto Mayor Es El Intercambio Más Completo Es El Amor Y Más Profundo Es El Vínculo Al Dar Y Al Recibir Notamos Sin Embargo Rápidamente Que Llegamos A Un Límite Por Mucho Que Nuestro Corazón Este Lleno Y Reboce Solo Le Podemos Dar Al Otro Lo Que Pueda Tomar Y El Otro Solo Puede Tomar Lo Que Pueda Dar Solo Presupuesto También Tenemos Que Tomar Lo Que El Otro Da Lo Que La Otra Persona Puede Dar A Veces No Es Exactamente Lo Que Queremos Ese Tomar Requiere De Cierta Renuncia De Parte Nuestra Pero A Través De Esa Renuncia El Otro Realmente Puede Dar Entonces No Solo Obtengo Lo Que Quiero También Obtengo Algo Que Me Desafía Y Que Me Hace Número Once La Adúltera Cuentos De Vida En Jerusalén Un Hombre Bajó En Una Ocasión Del Monte De Los Olivos Y Se Dirigió Al Templo Al Entrar Un Grupo De Eruditos Justos Trajeron A Una Mujer Y Rodeando Aquel Hombre Rodeando Aquel Hombre La Pusieron Ante Él Diciendo Esta Mujer Ha Sido Sorprendida En Adulterio Moisés Nos Mandó En La Ley Que La Lapidáramos ¿Tú Que Dices? Lo Cierto Es Que No Les Interesaba Ni Aquella Mujer Ni Lo Que Había Hecho Su Propósito Era Tender Una Trampa A Un Hombre Conocido Por Su Solicitud E Indulgencia Su Clemencia Los Indignaba Ellos Sin Sin Embargo En Nombre De Esa Ley Se Sentían Autorizados A Aniquilar Tanto A La Mujer Como A Aquel Hombre Siempre Y Cuando No Compartiera Su Indignación Aunque No Tuviera Nada Que Ver Con Lo Que La Mujer Había Hecho En Este Caso Nos Encontramos Frente A Dos Grupos De Perpetradores Al Primero Pertenece La Mujer Adúltera A Quien Los Indignados Llamaban Pecadora Al Otro Los Indignados Asesinos Por Sus Intenciones Aunque No Obstante Se Llamaran Justos Sobre Ambos Grupos Pesaba La Misma Ley Implacable Con La Única Diferencia De Que En Un Lado Dicha Ley Llama Injusticia A Los Actos Malos Y En El Otro Justicia A Los Actos Aún Peores Justicia Pero 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 Hombre Al Que Querían Tender La Trampa Escapó De Todos Ellos De La Adúltera De Los Asesinos De La Ley Del Cargo De Juez Y De La Tentación De La Grandeza Delante De Todos Se Inclinó Hasta El Suelo Pero Al Ver Que Los Indignados No Comprendían Su Gesto Que Lo Criticaban Y Lo Acosaban Se Incorporó Y Dijo Aquel De Vosotros Que Este Libre De Pecado Que Arroje La Primera Piedra Se Volvió A Inclinar Y Empezó A Escribir En La Tierra De Repente Todo Había Cambiado Ya Que El Corazón Sabe Más De Lo Que La Ley Le Permite O Impone Los Indignados Se Fueron Retirando Uno Tras Otro Comenzando Por Los Más Viejos El Hombre Sin Embargo Respetaba Su Vergüenza Y Permanecía Inclinado Escribiendo Solo Cuando Los Hombres Se Hubieron Marchado Se Incorporó De Nuevo Y Preguntó A La Mujer ¿Dónde Están? ¿No Te Han Condenado? No Señor Contestó Ella Después Como si Estuviera De Acuerdo Con Los Que Antes Se Habían Mostrado Indignados Le Dijo A La Mujer Yo Tampoco Te Condeno Doce El Libre Albedrío Historias De Amor En 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 La Vinculación En El Amor Uno No Tiene Libre Albedrío Porque Uno Está Relacionado Se Dice Que Dios Le Dio Al Hombre Libre Albedrío Mi Pregunta Es Para Qué Si Lo He Entendido Correctamente Entonces Dios Vive En Mi Su Vida Es Decir De Acuerdo A Su Voluntad Entonces Es Una Ilusión La Idea Del Libre Albedrío Del Ser Humano El Libre Albedrío Es Un Mito A Menudo Es La Justificación Para Dañar A Otros Quien Invoca Su Libre Albedrío ¿Qué Hace? Le Ayuda O Lastima A Alguien Es Egoísta Y Se Mira A Sí Mismo O Está Mirando Al Otro Una Vez Que Los Padres Tienen Hijos No Tienen Libre Albedrío En Ese Sentido En Este Sentido Y Sin Embargo Son Felices En La Vinculación En El Amor Uno No Tiene Libre Albedrío Porque Uno Está Relacionado En Constelaciones Familiares Las Cuales Ante Todo Represento Sale A La Luz Que Estamos Enredados Implicados De Múltiples Maneras Trece La Responsabilidad La Responsabilidad Es Amor Esta Responsabilidad No Requiere Que Confíe En El Libre Albedrío Si No Tenemos Libre Albedrío ¿Dónde Queda Entonces La Responsabilidad? Esta Pregunta Surge Una Y Otra Vez Por un Lado Los Padres No Tienen Libre Albedrío En Su Vinculación A Los Hijos Tienen Que Hacer Caso A Lo Que Constantemente Sucede No Obstante Asumen Sin Cesar La Responsabilidad Completa La Responsabilidad Es Amor Esta Responsabilidad No Requiere Que Confíe En El Libre Albedrío No Se Remite Al Libre Albedrío Y A La Responsabilidad Si Se Quiere Acusar A Alguien Se Le Dice Has Hecho Esto Y Has Tenido Libre Albedrío Por Lo Mismo Eres También Responsable Y Tienes Que Expiarlo Apelar A La Responsabilidad A Menudo Sirve Para Castigar A Alguien En Lugar De Ayudarle La Responsabilidad Forma Parte Del Destino Hay Criminales Por Ejemplo Mi Imagen Es Ellos También Son Tomados Al Servicio Pero Esto No Significa Que No Tengan Que Responder Por Sus Acciones Eso Es Parte De Su Destino Una Implicación No Nos Libera De Las Consecuencias Solo Cuando Asentimos A Las Consecuencias De Nuestras Acciones Recibimos Con Nuestro Destino Sea Cual Fuere Nuestra Dignidad Y Nuestra Fuerza Catorce El No Ser Aún Nos Quedaría Por Un Tiempo La Tierra Un Monje Que Estaba Buscando Pidió Limosna A Un Mercader El Mercader Lo Miró Por Un Momento Y Al Dársela Le Preguntó ¿Cómo Puede Ser Que Me Tengas Que Pedir A Mí Lo Que Te Falta Para Tu Sustento Y Que Al Mismo Tiempo Me Menosprecies Y Menosprecies También Mi Vida Cuando Nosotros Te Damos Lo Que Necesitas El Monje Respondió Comparado Con Lo Último Que Busco Todo Lo Demás Parece Poco El Mercader Le Volvió A Preguntar Si Existe Lo Último ¿Cómo Puede Ser Que Se Pueda Buscar O Encontrar Como Si Se Encontrara Al Final De Un Camino ¿Cómo Podría Alguien Salir A Su Encuentro Y Como Si Fuera Una Cosa Entre Tantas Apoderarse De Ella Y Por Otra Parte ¿Cómo Podría Uno Darle La Espalda Y Ser Llenado Por Eso Menos Que Otros O Estar A Su Servicio El El Monje Contestó Lo Último Encuentra Quien Renuncia A Lo Cercano Y Lo Presente El Mercader No Obstante Siguió Razonando Si Lo Último Existe Está Próximo A Cada Uno Aunque Este Escondido En Lo Que Aparece Y Permanence Como En Todo Ser Hay Un No Ser Y En Todo Ahora Un Antes Y Un Después Comparado Con El Ser Que Experimentamos Como Pasajero Y Limitado El No Ser Nos Parece Infinito Igual Que El De Donde Y El Adonde Comparado Con El Ahora El No Ser Sin Embargo Se Nos Revela En El Ser Igual Que El De Donde Y El Adonde Se Revela En El Ahora El No Ser Como La Noche Y La Muerte Es Principio Sin Conocimiento E Igual Que El Relámpago Su Mirada Destella Brevemente En El Ser Así También Lo Último Se Acerca A Nosotros En Lo Próximo Y Resplandece Ahora En Esto El Monje Preguntó Si lo Que Dices Fuera Verdad Que Nos Quedaría A Ti Y A Mí El Mercader Le Dijo Aún Nos Quedaría Por un Tiempo La Tierra El Círculo Cuentos De Vida Un Afectado Rogó A Otro Que Lo Acompañara Un Trecho Del Mismo Camino Dime Para Nosotros Que Cuenta Un Afectado Rogó A Otro Que Lo Acompañara Un Trecho Del Mismo Camino Dime Para Nosotros Que Cuenta El Otro Respondió Primero Cuenta Que Estamos Con Vida Durante Un Tiempo Por lo Que Hay Un Principio Ante El Que Ya Hubo Mucho Y Cuando Termina Vuelve A Caer A Lo Mucho Que Antes Ya Existió Ya Que Al Igual Que En Un Círculo Que Se Cierra Y Funde Su Principio Y Su Final En Una Sola Cosa También El Después De Nuestra Vida Se Une Sin Ruptura Al Antes Como Si Entre Ambos No Hubiera Mediado Ningún Tiempo Por Lo Tanto Solo Tenemos Tiempo Ahora Después Cuenta Que Lo Que Hicimos Que En El Tiempo Con El Tiempo Se Nos Escapa Como Si Perteneciera A Otro Tiempo Donde Creíamos Actuar Tan Solo Éramos Levantados Como Una Herramienta Usados Para Algo Que Va Más Allá De Nosotros Y Luego Puestos A Un Lado De Nuevo La Despedida Nos Encuentra Concluidos El Afectado Preguntó Si Nosotros Y Nuestro Obrar Existimos Y Nos Extinguimos Cada Cual A Su Tiempo Que Cuenta Cuando Nuestro Tiempo Se Cierra El Otro Contestó Cuenta El Antes Y El Después Como Uno Mismo Después Se Separaron Sus Caminos Y Su Tiempo Y Ambos Se Detuvieron A Recapacitar Dieciséis El Centro Muchas Muchas Veces Vienen A Verte Personas Que Te Piden Consejo En Asuntos De Los Que Más Bien Sabes Poco Pero Después Se Encuentran Mejor Un Hombre Quiere Saberlo Por Fin Monta En Su Bicicleta Sale Al Campo Abierto Y Lejos De Lo Conocido Encuentra Otro Sendero No Hay Indicadores Pero Se Fía De Lo Que Sus Ojos Ven Ante Si Y De Lo Que Su Paso Puede Recorrer Le Invade Una Cierta Alegría De Descubrir Y Lo Que Antes Más Bien Era Un Presentimiento Ahora Se Vuelve Certeza El Sendero Termina Orillas De Un Río Ancho Y El Hombre Baja Su Bicicleta Sabe Que Si Quiere Seguir Aún Más Allá Tendrá Que Dejar En La Orilla Todo Lo Que Se Lleva Consigo En Ese Caso Perderá La Tierra Firme Y Será Llevado E Impulsado Por Una Fuerza Que Puede Más Que Él De Manera Que Tendrá Que Abandonarse A Ella Por Eso Vacila Y Retrocede Al Volver De Nuevo A Casa Se Da Cuenta De Lo Poco Que Sabe De Las Cosas Que Ayudan Y De Lo Que Le Es Difícil Transmitírselas A Otros Demasiadas Veces Le Ha Pasado Lo De Aquel Hombre Que Sigue A Otra Bicicleta Cuyo Guardabarros Golpetea Le Grita Eh Tú Tu Guardarrabos Golpetea ¿Qué? Que Tu Guardarrabos Golpetea No Te Oigo Responde El Otro Mi Guardabarros Golpetea Algo No Funciona Piensa Luego Frena Y Da La Vuelta Poco Después Pregunta A Un Anciano Maestro ¿Cómo Haces Cuando Ayudas A Otros? Muchas Veces Vienen A Verte Personas Que Te Piden Consejo En Asuntos De Los Que Más Bien Sabes Poco Pero Después Se Encuentran Mejor El Maestro Le Dice Si Uno Se Para En El Camino Y No Quiere Seguir Adelante Eso No Depende Del Saber Porque Busca Seguridad Donde Se Pide Valor Y Libertad Donde La Verdad Ya No Le Deja Elección Y Así Va Dando Vueltas El Maestro Sin embargo Resiste Al Pretexto Y A La Apariencia Busca El Centro Y Allí Espera Recogido Como Quien Extiende Las Velas Al Viento Por Si Tal Vez Dispusiera De Una Palabra Eficaz El Otro Al Acercarse A Él Lo Encuentra Donde Él Mismo Tiene Que Llegar Y La Respuesta Es Para Ambos Ambos Escuchan Y Añade Algo Más El Centro Se Distingue Por Su Levedad Diecisiete El Final Mística Natural ¿Dónde Vamos A dar Cuando Algo Para Nosotros Llega A su Fin Es Realmente El Final Nos Podemos Deshacer Del Asunto O Es La Idea De Que Algo Haya Llegado A Su Fin Un Engaño ¿Dónde Vamos A dar Cuando Algo Para Nosotros Llega A Su Fin Es Realmente El Final Nos Podemos Deshacer Del Asunto O Es La Idea De Que Algo Haya Llegado A Su Fin Un Engaño Si Esperamos Que Algo Llegue A Su Fin Y Que Luego Nos Deje En Paz Estamos Con Ello Libre De Él O Estamos Por El Contrario Completamente Integrados Y Posesionados Por Él Entonces ¿Cómo Lidiamos Con La Idea De Que Algo Está Llegando A Su Fin Y Que Estamos Libres De Eso Asentimos A Que Siga Perteneciendo A Nosotros En Ese Momento Nuestra Actitud Cambia Integramos Algo En Nosotros En Lugar De Excluirlo En El Instante Nos Hacemos Más En Lugar De Menos En Otras Palabras Estamos Recuperando Una Fuerza Propia Que Habíamos Dejado Ir ¿Cómo Es Entonces Con Nuestras Vidas Nuestra Vida Llega A Su Fin Con Nuestra Muerte La Dejamos Ir Con Nuestra Muerte Nos Libramos Entonces De Ella O Podemos Llevarla A Otra Área A Un Área Espiritual Podemos Llevar Incluso Nuestro Cuerpo A Esa Otra Área De Cierta Manera Por Ejemplo Todas Sus Experiencias Porque ¿Qué Otra Cosa Son Las Experiencias Profundas De Nuestro Cuerpo Más Que Experiencias Espirituales Como Si Nuestro Cuerpo En Su Existencia Física También Estuviera Presente Oh My God Disculpe No Sé Cuando Deje De Grabar No Sé Si Volver Empezar O Escuchar O Terminar Aquí En Eso Llega Turmalina Una Gatita Y Se Para Frente Al Texto Lo Fenomenológico Quizá Debo Volver A Grabar Todo Con Mucho Respeto Porque Confieso Que No Lo Leí Antes Y Quizá Alguna Entonación Algún Significado Se me Perdió En La Lectura Voy a Volver A Empezar Voy a Pedir Que Se Comparte Este Audio Y Lo Veamos Como El Primer Intento Gracias Te Lo So Lo 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 Gracias.